Algarrobo Vets, somos un servicio integral y profesional en la comodidad de su hogar. Ofrecemos consulta veterinaria, farmacia, domicilios, accesorios, alimentos para mascotas, peluquería canina y felina. Fono Consultas 978-2536-59 y 979-09-6557. Estamos ubicados en San Mateo 566, Sector El Litre, Algarrobo. También en redes sociales, Facebook, Consulta Veterinaria Algarrobo Vets y nuestro correo electrónico, algarrobovets.gmail.com. Te esperamos en Algarrobo Vets, San Mateo 566, Sector El Litre, en Algarrobo.